Se que no es tu culpa estar tan enamorada Porque todo tu universo pertenece a él Los problemas del amor cotidianos en tu vida No de salir el sol, nunca se presencia Gritones te alimentas y pretendes ser mejor Pero se te acaba el cuento y apaga el amor Y cuando más lo quieres, te demuestras su capricho Y aterras a él, no quieres tener Para siempre amiga mía, es imposible Amiga mía no es de triste Son los golpes que nos da la vida Pero a ti ya te ha pegado fuerte Amiga mía crece más tu herida Porque más lo amas y se hacen otras Y se disuelven en tus pensamientos Y cuando estás con él, no lo quieres dejar Que vives para él, que ya no hay nada igual Amiga mía se quedó en tu corazón Tú vives así y él, se ha jugado de este amor Y va con todo indomable Que con él te alimentas y pretendes ser mejor Pero se te acaba el cuento y apaga el amor Cuando más lo quieres, te demuestras su capricho Y aterras a él, no quieres tener Para siempre amiga mía, es imposible Amiga mía no es de triste Son los golpes que nos da la vida Pero a ti ya te ha pegado fuerte Amiga mía crece más tu herida Porque más lo amas y se hacen otras Y se disuelven en tus pensamientos Y cuando estás con él, no lo quieres dejar Que vives para él, que ya no hay nada igual Amiga mía se quedó en tu corazón Tú vives así y él, se ha jugado de este amor Amiga mía crece más tu herida 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 Amiga mía crece más tu herida